Presente la actualización. La lista se cierra en 15 minutos. Señora subsecretaria, tiene usted la palabra. Gracias, distinguido presidente. Excelencias, distinguidas delegaciones, de conformidad con la resolución 49-3 del Consejo de Derechos Humanos, tengo el honor de presentar esta actualización oral sobre la situación de los derechos humanos de Nicaragua. Abarca el periodo transcurrido desde la actualización oral del alto comisionado del 15 de diciembre de 2022 y se basa en la labor de monitoreo realizada por el equipo dedicado a Nicaragua en la Oficina Regional para América Central en Panamá. El 9 de febrero, 222 personas, 32 mujeres y 190 hombres, que habían sido privadas arbitrariamente de su libertad en el contexto de la crisis sociopolítica en Nicaragua, fueron liberadas de sus centros de detención y arresto domiciliario y trasladados a bordo de un vuelo contratado por el gobierno de los Estados Unidos de América a Washington, D.C. Teniendo en cuenta la detención arbitraria de estas personas y las condiciones de detención a las que habían sido sometidas, este fue un suceso que nuestra oficina acogió con gran satisfacción. Sin embargo, el mismo día, el Poder Judicial anunció que esas personas habían sido deportadas, que habían infringido la ley 1055 y eran considerados, por lo tanto, traidoras a la patria. La decisión judicial privó a las 222 personas de sus derechos civiles y políticos. Esa misma mañana, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó rápidamente una reforma constitucional y una ley que establecen que los condenados como traedores a la patria pierden la nacionalidad nicaragüense. Además, la oficina ha recibido información de que sus partidas de nacimiento están siendo eliminadas del Registro Civil de Nicaragua. El obispo de Matajalpa, Monseñor Rolando Álvarez, que se negó a ser reportado del país, fue enviado a prisión, junto con las otras 36 personas que continúan privadas de libertad en el contexto de la crisis sociopolítica. El 10 de febrero, Monseñor Rolando Álvarez fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión por traición a la patria, despojado de su nacionalidad nicaragüense y privado de por vida de sus derechos políticos. Su abogada no había sido informada con antelación y, aparentemente, la sentencia fue dictada sin juicio previo. El 15 de febrero, el Estado de Nicaragua declaró arbitrariamente a otras 94 personas, 67 hombres y 27 mujeres, sin juicio previo, despojándolas así de su nacionalidad y sus bienes y determinó que eran prófugos. Entre las personas afectadas hay personas defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas y dirigentes sociales y políticos en el exilio y en Nicaragua. Estas acciones y medidas arbitrarias y desproporcionadas, incluidas aquellas impuestas con carácter retroactivo, violan los compromisos internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos. Tienen un efecto amedrentador sobre muchas y muchos nicaragüenses, tanto en el país y como en el exilio. Por ejemplo, los miembros del movimiento campesino temen perder sus tierras y los jubilados temen verse privados de sus pensiones, como estaría ocurriendo con quienes se consideran opositores al gobierno. Según informes, hacemos un llamado al Estado de Nicaragua para que libere incondicionalmente a las 37 personas que aún se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad, entre ellas Monseñor Álvarez, cuyo estado de salud se desconoce, y a restituir la nacionalidad y demás derechos civiles, políticos, sociales y económicos a las más de 300 personas afectadas por las decisiones recientes. Así mismo, instamos a Nicaragua a derogar toda legislación que impide el ejercicio de la participación política, las libertades de expresión, reunión y asociación, el derecho a la nacionalidad y el derecho a la propiedad con seguridad jurídica. Excelencias, estos últimos acontecimientos han venido precedidos de otras graves violaciones a los derechos humanos desde principios de año. La oficina ha decomentado un patrón de violaciones a las normas y estándares del debido proceso en los juicios de enero y febrero a las personas disidentes detenidas arbitrariamente desde agosto de 2022. Esto incluye audiencias a puerta cerrada, denegación a algunos acusados de su derecho a un abogado o abogada de su elección, y a reunirse con ellos en privado y al acceso a los expedientes completos de sus casos. Además, algunos de los acusados no habrían tenido conocimiento oportuno o completo de los cargos en su contra ni de las sentencias dictadas contra ellos, lo que les impidió impugnar las condenas. En estos juicios alcanzaron hasta 10 años de prisión contra 5 mujeres y 25 hombres, entre ellos activistas universitarios, manifestantes, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, sacerdotes católicos y laicos relacionados con la diócesis de Matagalpa. Cuatro parientes de opositores políticos en el exilio también fueron encarcelados y condonados, presuntamente en represalia por las actividades políticas de sus familiares. La oficina también ha documentado la aplicación de sentencias no previstas en el Código Penal de Nicaragua, incluso con carácter retroactivo a quienes fueron condenados el año pasado. Desde la actualización del alto comisionado en diciembre, al menos 10 personas han sido detenidas arbitrariamente y a otros sacerdotes nicaragüenses se les impidió regresar a su país. A la fecha, se había cancelado la personalidad jurídica de 40 organizaciones de la sociedad civil, según informes, un total de más de 3.200 desde 2018, y confiscado las instalaciones de otras organizaciones ahora utilizadas por el Estado. La oficina ha recibido testimonios sobre restricciones a los derechos económicos, sociales y culturales que sufren en Nicaragua. Quienes no poseen la cédula de militante del partido gobernante sin dicho documento, muchos nicaragüenses enfrentan limitadas posibilidades de obtener o mantener un empleo en el sector público, de acceder a la educación superior. A algunas personas se les negó la oportunidad de obtener becas, incluso a servicios de salud, como en el caso de una persona a la que se le habría negado una cirugía hasta que se registrara en el partido o a la protección social. Las mismas restricciones, según informes, estarían afectando a personas percibidas como opositoras o críticas con el gobierno, así como a sus familiares. Nuestra oficina continúa recibiendo denuncias de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, el 5 de enero. 14 líderes Mayakna y Miskito de la costa caribe emitieron una proclama dirigida al gobierno sobre el abandono en el que se encuentran la continua impunidad por 64 presuntos asesinatos de indígenas a manos de colonos, la persistente ocupación ilegal de sus territorios y la explotación de recursos naturales sin su consentimiento libre, previo e informado. Entre el 19 y el 26 de enero, un grupo de colonos ocupó violentamente zonas forestales y agrícolas tradicionales de la comunidad indígena de Musawaz, en la costa caribe norte. Según las autoridades, 24 colonos fueron detenidos y el Ministerio Público inició una investigación penal por usurpación de dominio público comunal, una práctica que las comunidades indígenas llevan años denunciando. El 30 de enero, se denunciaron acciones violentas contra dos comunidades indígenas en el municipio de Waspam, lo que provocó el desplazamiento de sus territorios ancestrales. Instamos al Estado de Nicaragua a que lleve a cabo investigaciones exhaustivas, garantice que los responsables sean llevados a la justicia y se otorguen reparaciones integrales a las comunidades afectadas. Excelencias, como lo demuestra esta actualización, la situación de los derechos humanos en Nicaragua ha continuado erosionándose. Esto también se evidencia en el aumento del número de personas que abandonan el país. Según el ACNUR, más de 260.000 personas nicaragüenses se han visto obligadas a huir de su país hasta la mitad de 2022, especialmente a Costa Rica y a los Estados Unidos de América. Durante mi visita a Costa Rica, el pasado diciembre, tuve la oportunidad de reunirme con personas exiliadas y organizaciones de la sociedad civil nicaragüense. Compartieron sus experiencias e impresiones sobre la represión en su país de origen y de los retos a los que se enfrentan en el exilio miles de nicaragüenses de todos los géneros, edades, situaciones económicas y etnias. Insto a la comunidad internacional, incluidos los estados que solidariamente han recibido a un gran número de nicaragüenses desde 2018, a que proteja de manera eficaz el derecho a solicitar asilo y el derecho a una evaluación individual de las necesidades de protección. Saludamos el generoso gesto humanitario de aquellos estados que han ofrecido la nacionalidad a los nicaragüenses que fueron despojados de la suya y que en su mayoría se encuentran ahora afuera de su país de origen. En estas circunstancias difíciles, de eso destacar la importancia de que se facilite lo antes posible la reunión de estas personas con sus familiares. Distinguido presidente, excelencias, a la luz de la persistencia de la crisis sociopolítica en Nicaragua que entra ya en su sexto año, exhortamos a este consejo a que siga de cerca la situación en el país y especialmente que promueva todas las medidas conducentes para revertir la crisis actual. Asimismo, exhorta al consejo a continuar apoyando la labor de la oficina y de los mandatos que emanen de él para avanzar en la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. En este año, en el que todos estamos movilizados por el 75º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hacemos un llamado a las autoridades nicaragüenses a que restablezcan la cooperación con la oficina, los órganos de tratado, los procedimientos especiales de este consejo y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A este fin, nuestra oficina reitera al Estado de Nicaragua su ofrecimiento y asistencia técnica con miras a promover y proteger los derechos humanos de todas las personas. Gracias. Muchas gracias. Y según la práctica, vamos a empezar escuchando a la delegación de los países concernidos. Tiene ahora la palabra el Procurador General de Nicaragua. La excelentísima Wendy Carolina Morales Urbina. Vamos a escuchar su mensaje por video. Excelentísimo señor Fáclat Ballet, presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Excelentísimo señor Volker Tork, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Señoras y señores representantes de los Estados miembros. Apreciados representantes de organizaciones internacionales y observadores. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua una vez más y siempre con firmeza y dignidad reitera su total rechazo a esta ya maliciosa y persistente utilización de este denominado mecanismo de actualización oral cuya única finalidad es lesionar nuestra soberanía e independencia. Ya hemos denunciado y no nos cansaremos de seguir haciéndolo sobre la lesiva actuación de los informes que este mecanismo prepara sobre los derechos humanos en nuestro país con información parcial, sesgada y subjetiva que solo busca desvirtuar nuestro propósito de alcanzar a plenitud el bien común y la paz para nuestra nación como pilares fundamentales de los verdaderos derechos humanos. Esta actualización continúa siendo infundada con insumos tomados de determinados grupos que mediante un guión pretenden manipular la realidad de nuestro país al querer imponernos intereses económicos de algunos países imperialistas que insisten en menospreciarnos y agredirnos para mantener su posición intervencionista. No aceptamos que este mecanismo de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos continúe actuando con un claro sesgo político y falta de objetividad violentando de esa manera los principios de igualdad entre los países de democracia y transparencia que están plasmados en la Carta de las Naciones Unidas. Por ello, reclamamos a este organismo que retome los principios por los cuales fue creado que es incentivar la protección real, igualitaria y eficaz de los derechos humanos para todos sin igual sin ninguna discriminación ni distinción alguna en el marco del respeto a nuestra identidad a nuestra dignidad a nuestra idiosincrasia y más aún a nuestra soberanía. Es necesario que este foro se empodere de sus responsabilidades reconozca y respete el derecho de los pueblos del mundo a tomar sus propias decisiones y a vivir en paz con soberanía y consideración humana. Muchas gracias. Gracias. Ahora quiero invitar a las delegaciones interesadas a que planten preguntas a la subsecretaría general y a que formulen comentarios sobre la declaración que acabamos de escuchar. Tienen un minuto y treinta y seis segundos para todos. Un minuto y treinta segundos. A continuación, la Unión Europea. Señor presidente, la Unión Europea le da las gracias a la subsecretaria por su actualización y comparte sus inquietudes acerca de la situación de derechos humanos y democracia en Nicaragua. Si bien la UE se encuentra aliviada por la liberación de los 220 prisioneros políticos del mes pasado, algo que habíamos pedido ya desde hacía tiempo, hemos pedido que las autoridades, hemos denunciado que las autoridades han expropiado propiedades de prisioneros y además les han expropiado de su, les han retirado su ciudadanía nicaragüense. Es una violación flagrante de los derechos fundamentales y del derecho internacional. Pedimos a las autoridades que den marcha atrás en estos pasos arbitrarios y que les devuelvan su nacionalidad, propiedades y derechos civiles y políticos. La Unión Europea condena las graves restricciones en el espacio cívico y la represión radical contra los opositores políticos, el clero, los medios independientes, el mundo académico, sociedad civil y pueblos indígenas. Reafirmamos nuestro compromiso firme con el pueblo nicaragüense y lamentamos este rechazo sistemático por parte de las autoridades de resolver la actual crisis política a través de un diálogo genuino con la oposición, los mecanismos de derechos humanos, la comunidad internacional, etcétera. Señor alto comisionado, señor alto comisionado, ¿puede explicar más acerca de las consecuencias de la nueva ley de Nicaragua sobre la pérdida de la nacionalidad? ¿Qué consecuencias tienen el goce de los derechos civiles, políticos, económicos y culturales? Gracias. Tiene la palabra la delegación de Canadá, quien interviene en nombre de un grupo de países. Señor presidente, en nombre de 53 países, Canadá le da las gracias a la subsecretaria por su actualización que arroja luz sobre acontecimientos preocupantes en Nicaragua y la necesidad de renovar el mecanismo de examen. Celebramos la liberación de 222 prisioneros políticos, pero condenamos la acción de haber retirado la ciudadanía y propiedades a estos ciudadanos. La nacionalidad es un derecho que no puede revocarse sin un proceso jurídico apropiado. También nos apenan y nos consternan los casos de maltrato y pedimos que se libere a todos los prisioneros, incluidos los líderes de la Iglesia Católica. Entendemos también que se está deteriorando la situación de los afrodescendientes y pueblos indígenas en Nicaragua, algo que nos alarma. Encaran cada vez más persecución, represión y discriminación. Reiteramos nuestra preocupación por el rechazo a cooperar de Nicaragua con los mecanismos de derechos humanos. Pedimos que las autoridades le expresen nuestra preocupación por las denuncias de violaciones de derechos humanos y tortura y que renueve la cooperación con el ACNUD. Esto no hace sino aislar a Nicaragua. Pedimos que Nicaragua abra un diálogo de buena fe con la comunidad internacional. Señora secretaria, subsecretaria general, ¿qué más podemos hacer desde este consejo para exigir rendición de cuentas por las infames violaciones de derechos humanos en Nicaragua? Les anuncio que la lista de oradores queda cerrada y, entre tanto, le doy la palabra a la delegación de Francia. Gracias, señor presidente. Señora subsecretaria general, gracias por su informe oral sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua que demuestra que, lamentablemente, la situación lejos de mejorar se degrada. La deriva represiva no deja de acentuarse desde 2018. Las agresiones a las libertades fundamentales, derechos civiles y políticos y la libertad de la prensa se multiplican. Lamentamos profundamente la disolución forzosa de 3.200 ONGs, el hostigamiento de los defensores de los derechos y de líderes religiosos. Las medidas tomadas contra estas personas que pertenecen a pueblos indígenas o a movimientos campesinos. Hoy, los opositores políticos tienen que escoger entre un exilio forzado, es decir, la deportación o la cárcel en condiciones inhumanas. La liberación de 222 opositores políticos el 9 de febrero, de los cuales dos de ellos franco-nicaragüenses, mujeres inculpadas acusadas de conspiración contra el Estado, este gesto hubiera podido ser una primera señal positiva. Lamentablemente, denunciamos las medidas de privación de los derechos civiles de estas personas. Así como toda una serie de violaciones del derecho internacional, denunciamos también la revocación de la nacionalidad a más de 300 personas. Disculpe, disculpe, Francia, pero repito una y otra vez que tenemos normas que son aplicables a todos. Así que le ofrezco la palabra a la delegación de Estados Unidos. Gracias, señor presidente. Gracias, subsecretaria general por su examen de la situación en Nicaragua. El 9 de febrero, Estados Unidos celebró la liberación de 222 opositores políticos, miembros de la oposición política, periodistas, defensores de derechos humanos, representantes de la sociedad civil estudiantes, muchos de los cuales habían sido privados de libertad por el gobierno de Nicaragua por ejercer sus libertades fundamentales. Estaban sufriendo una detención larga e injusta. La decisión del gobierno nicaragüense de liberar a los prisioneros políticos fue un paso positivo, especialmente para esos 222 individuos y sus familias. Lamentablemente, el deterioro de los derechos humanos y el Estado de Derecho de Nicaragua prosigue, especialmente para mujeres y niñas y personas LGTBQI+. El paso de Nicaragua de revocar la ciudadanía de estos prisioneros políticos y a otros 94 personas, así como la expropiación ilícita de sus activos es alarmante y priva a los nicaragüenses del acceso a sus derechos. Condenamos especialmente la sentencia del obispo Rolando Álvarez a 26 años en prisión y su auto para revocarlo de la ciudadanía. Seguimos muy preocupados por las acciones del régimen Ortega Murillo. Señora secretaria general, ¿qué puede hacer la comunidad internacional para respaldar a los nicaragüenses tanto dentro del país como en el exilio que bregan por un cambio democrático en Nicaragua? Gracias a usted. Le doy la palabra a la delegación de Ecuador. Señor presidente, mi delegación agradece a la subsecretaria general por su actualización y lamenta la falta de cooperación de Nicaragua con el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Igualmente, preocupan los informes sobre el deterioro de los derechos humanos entre los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, así como la cancelación de la personería jurídica de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Preocupan las continuas violaciones a los derechos humanos de Nicaragua, incluyendo los derechos civiles y políticos, la comunidad internacional y este consejo no debe permanecer impasible ante la grave situación en ese país. Ecuador condena las medidas adoptadas por el gobierno para confiscar los bienes y retirar la nacionalidad nicaragüense a 94 exiliados, lo que se suma al despojo de la nacionalidad de 222 desterrados. Mi país insta a las autoridades nicaragüenses a garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales, liberar a los presos políticos, restablecer el espacio cívico, poner fin a la represión de las personas en situación de vulnerabilidad y cooperar con la oficina del alto comisionado. Igualmente, es fundamental que los marcos legales y normativos en Nicaragua cumplan con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Finalmente, Ecuador hace un llamado para que en Nicaragua tenga lugar un diálogo nacional con todos los actores a fin de que se establezca la condición me disculpo pero he de interrumpirle porque tienen todos ustedes un minuto y treinta segundos y la palabra el embajador o embajadora de Argentina. Señor presidente, la Argentina agradece la presentación del alto comisionado sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Mi país comparte su preocupación por una crisis que se ha ido agudizando progresivamente desde 2018. Si bien saludamos la liberación de más de 200 personas privadas de su libertad por cuestiones políticas, rechazamos las medidas adoptadas por el gobierno que las despojó arbitrariamente de su ciudadanía y derechos políticos lo que derivó en que algunas de esas personas queden en situación de apatridia. Las violaciones sistemáticas de las garantías básicas del debido proceso, las detenciones arbitrarias, la prohibición a nicaragüenses de retornar a su país, el hostigamiento a los defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos, la cancelación de la personalidad jurídica de más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil y la clausura de medios de comunicación por sólo mencionar algunas cuestiones no son hechos aislados sino un claro reflejo de la crisis multidimensional que afecta al país. Hacemos un llamado al gobierno de Nicaragua a poner fin a esta represión, a las distintas formas de intimidación y hostigamiento y a cooperar plenamente con todos los mecanismos de este consejo y encarando un diálogo nacional significativo, participativo e inclusivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora pausamos. Le ofrezco la palabra a la delegación de China. China respeta la soberanía, independencia e integridad territorial de Nicaragua y el derecho del pueblo nicaragüense a de manera autónoma determinar su propio futuro y no plantear injerencias por fuerzas externas en democracia sobre texto de democracia y derechos humanos. La causa internacional impuesta y las medidas coercitivas impuestas por varios países a Nicaragua es una manifestación de la política y que frena el derecho de Nicaragua de desarrollarse como país y como pueblo. La información que nos ha facilitado el gobierno nicaragüense debe ser escuchada, debe escuchar las voces de su pueblo y escuchar a los países afectados y acabar inmediatamente con las medidas unilaterales que conculcan el derecho internacional. El CDH debe cumplir con los objetos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el principio de la objetividad no selectividad y participar activamente en un diálogo constructivo en lugar de ser un foro aquí para una confrontación entre potencias hegemónicas. En línea con la voluntad del gobierno de Nicaragua debemos ayudar la economía nicaragüense para promover realmente su causa de derechos humanos y sus medios de vida. Gracias. Tiene la palabra la delegación de la República Democrática Popular de Corea. Gracias, señor presidente. La delegación de la RPDC cree que los derechos humanos han de abordarse de manera que promuevan la cooperación internacional y el diálogo constructivo de manera equitativa, teniendo en cuenta la idiosincrasia política, histórica, social y cultural de cada país. La presión de raíz política y los sesgos son anticontraproducentes y socavan el diálogo y la cooperación para una promoción y protección de los derechos humanos. El CDH y el ACNUD deben acatar estrictamente los principios fundamentales del respeto de la soberanía y la integridad territorial consagrados en la Carta, así como los principios rectores de su labor de imparcialidad, objetividad, no politización, no selectividad, diálogo constructivo y cooperación y abstenerse de tomar cualquier medida política que lleve a la polarización en el Consejo. Reiteramos nuestro apoyo y solidaridad al gobierno nicaragüense y a su arduo esfuerzo por preservar la estabilidad nacional y la reconciliación y garantizamos y que garanticen las instituciones legítimas y democráticas a través del diálogo y la cooperación con todos los partidavientes. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la delegación de Perú. Gracias. El Perú agradece a la subsecretaria general por su actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Presidente, el Perú siempre apoyará todos los esfuerzos destinados a restablecer el diálogo y el entendimiento entre los nicaragüenses para el logro de una solución pacífica y sostenible a la crisis y para restaurar el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales en Nicaragua. En esa línea condenamos que el gobierno continúe restringiendo el espacio cívico y cancelando la personería jurídica de las organizaciones de la sociedad civil. Lamentamos que la situación ha obligado a miles de defensores de derechos humanos, trabajadores de ONGs, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, religiosos y artistas a abandonar el país. Manifestamos nuestra grave preocupación por la decisión de las autoridades de despojar a doscientos veintidós personas de su nacionalidad nicaragüense y el pulsarlas del país, así como la posterior declaratoria de traidores a la patria a otras noventa y cuatro personas. Reiteramos, además, nuestra preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Exhortamos a Nicaragua a cooperar plenamente y de buena fe con la oficina del alto comisionado y todos los mecanismos del sistema universal y regional de protección de derechos humanos. Gracias. Bolivariana de Venezuela, por favor. Gracias, presidente. Lamentamos esta nueva actualización oral contra Nicaragua mandatada por una resolución altamente politizada que es rechazada por el país, muestra del fracaso del diálogo y la cooperación en este consejo. Denunciamos el asedio de algunos países hegemónicos contra Nicaragua mediante la imposición de cruentas ilegales, medidas coercitivas unilaterales que violan fragmentemente los derechos humanos de su pueblo con las cuales pretenden infructuosamente doblegar su voluntad bajo el oprobioso silencio de este consejo. Nicaragua sigue avanzando en su propio modelo de desarrollo contando con la firme determinación de su gobierno para brindar el mayor bienestar posible a toda la población. La hermana Nicaragua merece respeto a su soberanía, al derecho a su libre autodeterminación y a la no injerencia en los asuntos internos que son las mejores maneras de reconocer que es una nación pacífica, solidaria y apegada al derecho internacional. El gobierno bolivariano de Venezuela reitera su firme apoyo al hermano pueblo nicaragüense y a su gobierno. Proscribamos la politización contra Nicaragua en este consejo y apoyemos en cambio sus esfuerzos para la protección de los derechos humanos en el país. Gracias, presidente. Gracias, el Uruguay. Muchas gracias, señor presidente. Uruguay agradece a la subsecretaria general por la actualización sobre la situación en Nicaragua que una vez más da cuenta de las reiteradas violaciones de los derechos civiles y políticos en un clima de opresión que se ha visto intensificado en los últimos meses. Lamentamos una vez más que defensores de derechos humanos, periodistas, clérigos, sus familiares y en general todo opositor al gobierno siguen siendo víctimas de arrestos, acoso e intimidación. Asimismo, expresamos nuestra profunda preocupación por el retiro de la nacionalidad nicaragüense a 222 presos políticos que fueron escarcelados y expulsados del territorio, así como por las más de 3.000 ONGs que han sido canceladas. La ausencia de diálogo y el aislamiento del país de la comunidad internacional solo ha conducido al deterioro de los derechos humanos en Nicaragua. Uruguay reitera su apoyo al trabajo de la oficina y del mecanismo de investigación independiente y renovamos nuestro llamado al gobierno nicaragüense a cooperar con los mecanismos de derechos humanos y a entablar un diálogo nacional inclusivo que permita la urgente restauración del Estado de Derecho. Muchas gracias. Gracias. La delegación de Reino Unido por favor. Gracias secretaria general adjunta por informarnos sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. El deterioro de los derechos humanos en Nicaragua es sumamente preocupante. El ambiente de represión ha encogido el espacio de libertad de expresión y los medios independientes y también impuso restricciones al derecho de reunión pacífica. El pasado mes de noviembre se pudo escuchar la voz de aquellos que estaban en el exilio forzado en Costa Rica. Hay informes de que hay detención arbitraria y acoso lo cual representa un menoscabo de los derechos civiles, políticos y otros en Nicaragua. La liberación de 122 prisioneros políticos en febrero es bienvenida. La decisión de expulsar a estas personas y privarles de su nacionalidad nicaragüense es preocupante. También pedimos que se libere a todos los restantes prisioneros políticos. Las elecciones libres son un fundamento necesario para que haya cualquier democracia estable y sana. El 6 de noviembre de 2022 se celebraron las elecciones en Nicaragua pero no fueron ni libres ni justas ni creíbles como confirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que indicó la ausencia de un sistema electoral independiente y violación continua de los derechos identificados como políticos de la oposición. Secretaria General Adjunta ¿podría decirnos cómo se puede proteger la oposición democrática y los defensores de derechos humanos de que se les someta a más persecución? Gracias. El presidente Alemania tiene la palabra. Presidente Alemania se asocia con la declaración de la UE y agradecemos al alto comisionado su informe para Alemania la situación de derechos humanos en Nicaragua es sumamente preocupante. El mes pasado Nicaragua prohibió a más de 320 personas de nacionalidad nicaragüense por motivos políticos con la revocación de nacionalidad y la incautación de sus propiedades. Acogemos positivamente que 222 de estas personas se han sido libradas de la cárcel. Sin embargo, la deportación subsiguiente de opositores políticos representa violación grave del DIDH. La situación general de derechos humanos en el país sigue siendo preocupante y violaciones generalizadas de los derechos civiles y políticos en curso. El gobierno de Nicaragua debe rendir cuentas. Alemania pide al gobierno que respete sus obligaciones internacionales y vuelva a la vía de la democracia y cooperación con los órganos internacionales de derechos humanos. Para la oficina del alto comisionado les alentamos a que se centren en la situación de los refugiados nicaragüenses y querríamos que nos digan cuál es su evaluación de la situación actual. Gracias. El presidente. Gracias. Declaración en vida de España. Señor presidente, agradecemos al alto comisionado su presentación. El 9 de febrero las autoridades nicaragüenses liberaron a 222 presos políticos. Esta liberación ha sido una demanda constante de España desde el inicio de la crisis política y la consideramos un paso positivo y largamente esperado que debería ir seguido de un verdadero diálogo y de nuevas acciones en la misma dirección por parte de las autoridades nicaragüenses. Por ello, España continuará solicitando la liberación de los presos políticos que todavía quedan en Nicaragua. España rechaza firmemente la decisión de usurpar a los 222 escarcelados su nacionalidad nicaragüense y sus derechos civiles y políticos, clara violación de sus derechos fundamentales y del derecho internacional. Asimismo, hemos expresado nuestro rechazo a la declaración como traidores de otros 94 opositores, a quienes se han impuesto las penas de pérdida de la nacionalidad, de inmovilización y de comiso de sus bienes, inhabilitación para ejercer cargos públicos, pérdida indefinida de sus derechos ciudadanos y declaración como profugo de la justicia. Con el fin de impedir la indeseada situación de apatridia y la pérdida de derechos asociada a la misma, España ha ofrecido otorgar la nacionalidad española a aquellos nicaragüenses a los que se ha privado de la suya y lo soliciten. Deseamos que las autoridades de Nicaragua cumplan con las demandas de justicia para el retorno a la normalidad democrática que el pueblo nicaragüense exige. Señor alto comisionado, ¿qué medidas son efectivas para lograr que Nicaragua vuelva a la senda democrática? Muchas gracias. Con la detención de presos políticos, los abusos contra miembros de la sociedad civil y también clérigos de la Iglesia Católica. Condenamos el encarcelamiento durante una sentencia de 26 años al obispo Rolando por negarse a volar a Estados Unidos con otros prisioneros deportados por el régimen que fueron declarados como traidores. Luego, en febrero, las autoridades de Nicaragua dijeron que iban a revocar la nacionalidad de 94 ciudadanos y confiscar su propiedad. A ver, parece que hay una moción de orden. Nicaragua, señora. Muchas gracias, presidente. Reiteradas veces hemos hecho punto de orden por este tema. Para Nicaragua es deber de todos los participantes de Naciones Unidas utilizar el lenguaje adecuado. Rechazamos contundentemente el uso del régimen para referirse al gobierno legítimo de Nicaragua. Muchísimas gracias. Y Venezuela. Venezuela, por favor. Gracias, presidente. Solo para acompañar el punto de orden de la delegación de Nicaragua y agradecer sus buenos oficios y esfuerzos, presidente, para que en este sagrado foro de los derechos humanos se respete el lenguaje que es el lenguaje adecuado que debemos utilizar todas las delegaciones. Muchas gracias. Gracias. El presidente, ruego a todas las delegaciones que trate las cuestiones de derechos humanos con dignidad y respeto y que se adhieran a los principios bien establecidos de Naciones Unidas. Pido a todos los oradores que cumplan las normas de Naciones Unidas a referirse a países. Y tiene la palabra Georgia. Pero con micrófono, rogamos que está hablando sin micrófono. En febrero las autores de Nicaragua anunciaron que iban a revocar la nacionalidad de 94 disidentes y confiscar sus propiedades. Todo ello contra el derecho internacional y violación de los derechos humanos fundamentales. Todos estos actos de los que controlan el gobierno de Nicaragua representan un paso atrás para los nicaragüenses y también un alejamiento y una consolidación del régimen autocrático. Estamos con el pueblo de Nicaragua y reiteramos nuestro apoyo a los esfuerzos para encontrar una solución pacífica a la crisis sociopolítica existente. Gracias. Sí, el presidente de Nicaragua, por favor. Reiteramos a la delegación de Georgia en respeto y por favor usen el lenguaje que se ha acordado en Naciones Unidas. Esto contraviene con la declaración de Viena con respecto a cómo referirse a los gobiernos que son legítimamente electos y que forman parte de Naciones Unidas. Muchísimas gracias. Gracias, madame. Gracias, Venezuela. Gracias, presidente. Venezuela apoya el punto de orden de Nicaragua e inclusive reitera su posición y agradece que usted haya combinado al orador a que sujete su lenguaje al lenguaje bonusiano. En este sentido, señor presidente, de insistir el orador en su ofensa, le agradezco que le sea retirada la palabra. Gracias. El presidente. Gracias. Creo que todos somos más que conscientes de que nos encontramos en Naciones Unidas y por lo tanto debemos cumplir con las normas de Naciones Unidas al respecto. Sigo con la lista y Chile tiene la palabra. Embajadora, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Chile agradece al alto comisionado de derechos humanos por su actualización oral de la situación de los derechos humanos en Nicaragua y reconoce sus constantes esfuerzos para visibilizar el progresivo deterioro de los derechos humanos en dicho país. Chile manifiesta una vez más su profunda preocupación por el deterioro democrático y las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. En este sentido, resulta especialmente grave la persecución de personas percibidas como opositoras que han sido víctimas de medidas arbitrarias incluyendo la privación de su libertad, el despojo de su nacionalidad, la expulsión del país y la confiscación de sus bienes. Chile lamenta asimismo que el gobierno de Nicaragua continúe sin manifestar una voluntad real de cooperación con la oficina del alto comisionado. Nos unimos al llamado de reanudar el diálogo y reconstruir los puentes de comunicación con la oficina del alto comisionado así como con las demás instancias de derechos humanos a nivel internacional. Asimismo, Chile recalca el importante rol que puede cumplir la comunidad internacional para apoyar a los perseguidos dentro y fuera de Nicaragua como también para encontrar mecanismos que permitan avanzar en mayor democracia en dicho país. Muchas gracias. La delegación de Malawi tiene ahora la palabra. Malawi, you have the floor. Malawi, por favor. me comunican la ausencia de Malawi y por lo tanto concedo la palabra a la delegación de Belarus, por favor. Gracias, señor presidente. Hay muchos debates en este consejo sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua y todos ellos no representan más que un abuso de los derechos humanos para presionar a los estados que han escogido su propia vía independiente de desarrollo y a pesar de la presión externa nosotros acogemos positivamente la voluntad de la población y autoridades de Nicaragua para llevar a cabo reformas en el sistema legislativo y electoral, adoptar medidas en pro de los derechos humanos como pidió la sociedad civil conforme con los recursos. Estamos convencidos de que el diálogo genuino y la cooperación a vida cuenta de los intereses de Nicaragua serían mucho más útiles para que el país llegue a la consecución de los derechos humanos. Hay países con muchos recursos y consideran que solamente una comprensión estrecha de los derechos humanos se puede seguir y ello redunda en detrimento del sistema de derechos humanos. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la delegación de Yemen en vídeo, por favor. Gracias, presidente. Tomamos nota del informe de la Oficina del Alto Comisionado sobre Nicaragua. Apoyamos los esfuerzos llevados a cabo por el gobierno de Nicaragua en el ámbito político, social, económico y otros en aras de la estabilidad y del desarrollo. Apoyamos también el compromiso de Nicaragua para con la promoción y protección de los derechos humanos de los nicaragüenses. El gobierno sigue priorizando la aplicación de planes nacionales en educación, salud, vivienda y alivio de la pobreza. Pedimos que se ofrezca apoyo técnico al gobierno de Nicaragua para que pueda este superar los retos que afronta. Elogiamos la cooperación activa y positiva del gobierno de Nicaragua y apoyamos la cooperación continua entre Nicaragua y la OHCHR para la promoción y protección de los derechos humanos. Gracias. El presidente. La República Árabe Siria tiene ahora la palabra. Gracias, presidente. Mi delegación insiste en manifestar su rechazo por cualquier política de injerencia en los asuntos internos de otros países en violación de la Carta de Naciones Unidas y el reglamento interno de este Consejo. Estos intentos de injerencia en los asuntos internos de otros países redundan contra su soberanía y contra sus derechos y llevan a la aplicación de MCU y embargo que acaba impidiendo el desarrollo económico vital de estos pueblos. Nosotros celebramos los esfuerzos de Nicaragua para promover los derechos humanos, la realización del derecho a la salud, al desarrollo, a la educación y nos alegren las medidas llevadas a cabo por Nicaragua por luchar contra el alfabetismo, reducción de la mortandad infantil y todo ello a pesar de las MCU y también para superar los efectos negativos del COVID, la crisis energética y también la alimentaria. Todas estas situaciones impactan en la coyuntura nacional del país y lo dificultan por más que haya esfuerzos en pro de la reconciliación. Insistimos en que el Consejo no puede aprovechar la situación de cualquier país o sea, centrarse en la situación de un país que con el consentimiento expreso de ese país. Gracias. Tiene la palabra Arabia Saudita. Arabia Saudita en uso de la palabra. Gracias. Tomamos buena nota del informe presentado por la OHCHR sobre la situación en Nicaragua gracias al gobierno de Nicaragua por sus esfuerzos y para promover y proteger los derechos humanos. Nos alegra también su cooperación con la OHCHR. Mi país apoya un diálogo abierto, lejos de la selectividad y el enfrentamiento para buscar las mejores prácticas de derechos humanos. Todo ello a vida cuenta además de los retos que afronta el país. muchos de los informes que se presentan aquí deberían mejorar sus fuentes de información para que sean fiables y neutras. Para que haya realmente una promoción y protección de los derechos humanos se necesita diálogo y cooperación constructivos con el Estado concernido para la consolidación de sus capacidades. Insistimos asimismo en la importancia de que se respeten los principios de universalidad y objetividad durante el examen de cualquier situación de derechos humanos. Gracias. El presidente. Gracias. Sri Lanka en vídeo. La posición de principio de Sri Lanka es que cualquier acción de este Consejo para mejorar la situación de derechos humanos en cualquier país se debe orientar por los principios de universalidad, imparcialidad y no selectividad. Conforme con la resolución 66251 o 65251 y el paquete de construcción institucional, el IB. Cualquier proceso que no cuente con el venacito del país es contraproducente para el país y para todo lo que se necesita para la promoción y protección de los derechos humanos. La resolución 49 barra 3 no goza del apoyo de Nicaragua en tanto que país concernido. Instamos a todas las partes a que participen en un diálogo genuino y constructivo con Nicaragua apoyando sus esfuerzos nacionales de conformidad con las normas y obligaciones internacionales. Gracias. Gracias. La República Islámica de Irante en la palabra. Gracias por la presentación. Queremos decir que el diálogo constructivo y la cooperación basada en los principios de no politización, universalidad, objetividad y no selectividad deben guiar el trabajo de derechos humanos y teniendo en cuenta la situación y la voluntad del país concernido. Resoluciones con motivación política que no gozan del beneplácito del Estado concernido obstaculizan el diálogo entre países en el Consejo. También dificultan las medidas de promoción de los derechos humanos en los estados. Irán elogia a Nicaragua por los pasos positivos y determinación para la protección de los derechos humanos de su población, el fortalecimiento del sistema judicial electoral y la salvaguardia de la paz y la soberanía. Estamos convencidos de que la continuación de la imposición de MCUs por parte de países occidentales contra Nicaragua viola derechos humanos fundamentales de Nicaragua incluyendo los DESC y la soberanía e independencia política del país. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la delegación de Irlanda. Irlanda está en la lista y está presente pero parece que no desea intervenir. De manera que darle la palabra a la delegación de la Federación Rusa. Gracias, presidente. En el Consejo se requiere un trabajo no politizado y objetivo y nos parece lamentable que se utilice este Consejo para ejercer presión externa sobre Nicaragua y condenar la situación de derechos humanos en el país. Nicaragua escogió su propio desarrollo y sigue siendo objeto de ataques de los Estados Unidos y sus acólitos que intentan dictarle a Nicaragua el gobierno y pone un gobierno títere bajo el control de ellos. Los Estados Unidos utilizan los derechos humanos para propiciar sus propias agendas políticas y para desacreditar a las autoridades nicaragüenses. Al mismo tiempo se utilizan los así llamados medios de comunicación de masas y la sociedad civil con financiación exterior como mediadores. Se ha provocado con ello tensión interna en Nicaragua y se ha desestabilizado la situación y se han utilizado los derechos humanos como pretexto para influir la situación política en Nicaragua y ello es muestra clara de la hipocresía del occidente colectivo. Gracias. Gracias. Cuba tiene la palabra. Excelencia. Muchas gracias presidente. Cuba se opuso a la resolución que da origen a este diálogo. Nuestro apoyo incondicional al gobierno sandinista y al pueblo de Nicaragua en sus propósitos de justicia bienestar y emancipación social es invariable. Con la politización la imposición de medidas punitivas y la utilización ilegítima de órganos y mecanismos de ONU para manipular la situación interna en Nicaragua desestabilizar su gobierno y dañar su imagen internacional no se llegará a ningún lado. Si queremos actuar verdaderamente en nombre de los derechos humanos debemos exigir la inmediata eliminación de las medidas coercitivas unilaterales contra Nicaragua y otros países en desarrollo. Están bien documentadas sus repercusiones en el pleno disfrute de los derechos humanos de las poblaciones de los países afectados. Señor presidente trabajar desde el sur por la preservación de la paz del Estado de Derecho la democracia la soberanía la unidad nacional y el desarrollo socioeconómico no es una tarea fácil. Trasladamos un sincero reconocimiento al gobierno sandinista por sus significativos avances en este sentido y en la consolidación de la integración latinoamericana. Muchas gracias. Gracias, la delegación de Eritrea tiene la palabra. Presidente, el Estado de Eritrea elogia la determinación y esfuerzos en curso del gobierno de Nicaragua para proteger y promover los derechos humanos de su población. Resulta tanto más encomiable que Nicaragua lo haga frente a las MCU ilegales que imponen algunos países. No se debe ignorar que dichas sanciones unilaterales siguen representando las más graves violaciones contra los derechos fundamentales de todos los sectores de la sociedad de Nicaragua especialmente mujeres, niños y personas con discapacidad. Presidente, Eritrea reitera su posición ya conocida de que todos los estados deben abstenerse de tomar medidas que debiliten la capacidad de otros estados de cumplir con su responsabilidad de proteger y promover los derechos humanos y que la soberanía e independencia política de todo estado ha de ser objeto de respeto y que se tienen que tener en cuenta las particularidades sociales, culturales e históricas. Gracias. El presidente en uso de la palabra. Malawi desea intervenir por Zoom. Si nadie objeta, le daré la palabra a Malawi en Zoom. Muchísimas gracias a la oficina del alto comisionado por la presentación y también a la subsecretaria general. Notamos que hay restricciones de libertades fundamentales incluyendo el derecho de reunión pacífica, expresión y también que se utiliza la fuerza contra manifestantes pacíficos en Nicaragua. Instamos al gobierno de Nicaragua a que proteja los derechos humanos incluyendo de toda persona y el derecho de que éstas puedan manifestar su opinión sin ser víctimas de represalia. Instamos al gobierno también para que garantice que se proteja la seguridad de los actores de la sociedad civil, los defensores de derechos humanos para que puedan así proteger y promover los derechos humanos. Consideramos que la solución a los retos de derechos humanos se tiene que basar en las normas internacionales de derechos humanos y un diálogo y participación continuos con las instituciones fundamentales de derechos humanos. Pedimos a todos los estados miembros que apoyen los esfuerzos del gobierno de Nicaragua y también de la comunidad internacional para abordar los problemas de derechos humanos que se plantean y en cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Gracias. Gracias. Esta era la última intervención de miembros y observadores y seguimos con INDHs y ONGs. Primero, la Casa de Libertad y el Freedom House en vídeo. Soy excarcelada política del régimen nicaragüense capturada en junio del 2018 y liberada en marzo del 2019 al igual que las más de 2.000 víctimas de prisión arbitraria y tortura. Sufrí durante ese tiempo tratos crueles, inhumanos y degradantes que han causado en mí secuelas permanentes. Por eso, soy consciente del dolor de los 222 presos políticos liberados recientemente. Celebro su liberación y condeno el destierro y confiscación a que han sido sometidos ellos y otros 94 nicaragüenses. Por las más de 355 personas asesinadas en Nicaragua desde el 2018, pido al alto comisionado y a los representantes de países del mundo que utilicen los mecanismos más contundentes para detener las graves violaciones y torturas que ocurren en Nicaragua y luchen por la liberación de los más de 35 presos políticos que actualmente sufren en las cárceles de la dictadura. Como víctima directa, solicito en nombre de la paz, la democracia y los derechos humanos que nos apoyen a establecer la verdad, construir justicia y erradicar la impunidad a través de la extensión del mandato del grupo experto en derechos humanos sobre Nicaragua e incrementen la presión internacional ante el Estado nicaragüense porque en nuestro mundo no debe haber tolerancia ante las dictaduras. Seguimos con la asociación Hazte Oír Gracias, presidente. Como probablemente muchos de ustedes saben, Nicaragua está viviendo un retroceso democrático muy alarmante. Recientemente se han prohibido todas las procesiones de Semana Santa y el pasado mes de agosto fue detenido Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. Fue una detención absolutamente arbitraria y finalmente ha habido una condena de 26 años y 4 meses. Le ofrecieron la extradición a Estados Unidos y él renunció porque decía que quería sufrir con su pueblo. Así que ahora mismo se encuentra en una prisión de máxima seguridad. Supuestamente su condena se produce por un supuesto delito de conspiración contra el Estado. La realidad es que Monseñor Ronaldo lo único que ha hecho ha sido defender los derechos humanos y las libertades en Nicaragua. Esas que son pisoteadas de manera preocupante y alarmante casi a diario. Por eso desde CIFICENGO hemos lanzado una campaña pidiendo la inmediata liberación de Monseñor Rolando y la defensa de las libertades y en concreto de la libertad religiosa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha emitido un comunicado pidiendo respeto de la libertad religiosa a todos los Estados miembros. Yo les pido a ustedes que desplieguen toda su capacidad diplomática para garantizar la libertad religiosa y los derechos humanos en el pueblo de Nicaragua. Les están esperando y confían en ustedes. Gracias. Gracias. A continuación invito al Centro para la Justicia y el Derecho Internacional. Soy Gonzalo Carrión Defensor de Derechos Humanos Saludo el informe y monitoreo sobre la grave situación de derechos humanos en Nicaragua. En abril mi país cumplirá cinco años de sistemática represión y continuas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado y continúan en completa impunidad. En ese tiempo se han aprobado más de diez leyes arbitrarias bajo una política de cárcel, exilio o cementerio provocando entre otros el desplazamiento forzado de más de medio millón de nicaragüenses. La situación continuó agravándose. El pasado 9 de febrero 222 personas presas políticas fueron escarceladas forzadas al destierro y despojadas de su nacionalidad. Seis días después otras 94 fuimos también objeto de privación de nuestra nacionalidad. Además de la pérdida de nuestros derechos civiles y políticos la privación de la nacionalidad implica el despojo de pensiones de vejez el allanamiento y la proporción ilegal de propiedades el acoso a nuestras familias buscan ahora eliminarnos dejándonos en riesgo de apatridia y sin medios de vida. Expreso en este acto que soy y nunca dejaré de ser nicaragüense podrán confiscar mi casa privarme de mi patrimonio y de mi familia pero no dejaré de abogar por la libertad la democracia y la justicia. En representación de la coalición de organizaciones colectivo 462 solicitamos al honorable consejo renovar por dos años de su resolución sobre Nicaragua sosteniendo un monitoreo porque interceptó la hora disculpe caballero ya he repetido varias veces esta mañana que el tiempo de palabra se cumple a rajatabla para todo el mundo seguimos con el representante de aula abierta señor alto comisionado buenos días esta declaración es presentada conjuntamente por la coalición Nicaragua Lucha agradecemos a PAD y a aula abierta por haber facilitado nuestra intervención en este espacio soy Lisset Dávila madre de Alvarito Conrado el primer niño asesinado durante las protestas de abril del 2018 las madres de abril y la coalición Nicaragua Lucha unimos fuerza contra los crímenes de lesa humanidad el terrorismo de estado y la impunidad somos 19 grupos de víctimas y sus familiares organizaciones de derechos humanos periodistas independientes y otros movimientos sociales que conformamos la coalición las prácticas que denunciamos en nuestro informe de la verdad se han exacerbado y sofisticado continuamos padeciendo persecución hostigamiento y criminalización sufrimos el cierre de espacio cívico con más de 3.248 organizaciones canceladas el régimen nos obligó al desplazamiento y el exilio forzado por favor veo que Nicaragua pide la palabra de Venezuela también adelante muchísimas gracias así como los países que somos miembros de esta organización solicitamos que también la ONG hagan y acaten lo que dice la Carta de Naciones Unidas el trato digno que merecen todos los gobiernos es deber de todos los participantes aquí muchísimas gracias Venezuela Maú presidente acompañamos el punto de orden de la delegación de Nicaragua es necesario preservar el decoro de esta sala los oradores tienen sus espacios se les brinda la oportunidad pero deben utilizar el lenguaje adecuado acorde con la majestad de este foro muchas gracias presidente la delegación de Estados Unidos por favor gracias no quiero tratar la cuestión el contenido de la declaración de la oradora pero pensamos que cuando hemos oído las intervenciones dirigidas al tema que está tratando el consejo y cuando además cumplen con las normas sobre el paquete IB le pedimos por favor con todo respeto que permitan que la oradora termine su alocución por favor he de recordarle a todos que todas las delegaciones incluidas las ONGs de derechos humanos deben recibir un trato digno con respeto y además han de acatar los principios que rigen las Naciones Unidas todos los oradores han de atenerse a las normas referentes a los países le devuelvo la palabra a la oradora para que termine su intervención muchas gracias señor presidente 222 personas presas y presos políticos fueron escarceladas y desterradas más 94 fueron despojadas de su nacionalidad y expropiado de sus bienes aún tenemos 35 personas dentro de las cárceles de Nicaragua la impunidad es estructural no hay ningún proceso de investigación dentro de Nicaragua por los crímenes de violación a los derechos humanos y a los crímenes cometidos para lograr una Latinoamérica democrática pedimos su apoyo en nuestra búsqueda de memoria verdad justicia y reparación poniendo en el centro a las víctimas particularmente a los familiares de víctimas mortales reconociéndolas como sujetos de derechos y abogando disculpe solo he podido darle el tiempo que le quedaba para acabar con su intervención seguimos ahora con el representante de su excelencia soy Juan Carlos Arce defensor de derechos humanos desde el exilio porque en Nicaragua no es posible defender derechos sin sufrir algún tipo de represalia en Nicaragua persiste una política de sistemática represión con la ausencia de mecanismos que permitan a las víctimas hacer efectivo su derecho a la verdad justicia reparación y no repetición el clima de impunidad se agrava debido a mayor represión con la adopción de medidas que prolongan y agravan la crisis de derechos humanos como ha sido el reciente despojo de la nacionalidad a más de 300 nicaragüenses con la detención arbitraria de miles de personas desde 2018 incluidas defensores de derechos humanos periodistas activistas religiosos e incluso artistas el cierre de más de 3 mil organizaciones no gubernamentales solamente en 2022 el cierre de decenas de medios de comunicación la detención todavía de 35 presas políticas y el desmantelamiento del sistema electoral se ha deteriorado aún más el estado de derecho en Nicaragua esta situación explica el mayor desplazamiento humano en la historia del país más de 500 mil personas las cuales huyen en búsqueda de protección internacional y de mejores oportunidades que no siempre encuentran en los países de acogida por ello llamamos a este consejo a que se renueve por un periodo de dos años el mandato del grupo de expertos así como que se renueve el mandato del alto comisionado de derechos humanos muchísimas gracias gracias seguimos con la intervención en video de Angenior de un Mundo a United Nations Watch me llamo Félix Maradiaga soy académico y ex candidato presidencial de Nicaragua hasta hace dos semanas era prisionero político estuve en la cárcel 611 días en condiciones inhumanas me encarcelaron junto con muchos otros debido a nuestro compromiso con los derechos humanos y la democracia al detenernos Daniel Ortega mostró al mundo que no podemos ganar elecciones libres si no se permite que participe la oposición pero esta operación no es nueva desde 2018 muchos antes de mí ya testificaron acerca de esta represión brutal de la disidencia en junio de 2021 se me detuvo arbitrariamente y después se me sentenció a 13 años en prisión conculcando cualquier derecho al proceso debido el 9 de febrero 222 prisioneros políticos fueron deportados a Estados Unidos y junto con otros 94 nicaragüenses fueron despojados de su nacionalidad de nuestra nacionalidad lo cual es una violación flagrante de los tratados de derechos humanos que dan aún 39 prisioneros políticos en nicaragua incluido el obispo rolando álvarez sentenciado ilegalmente a 26 años en la cárcel por decirle las verdades al poder en su calidad de líder religioso estos son los tipos de abusos que son inaceptables según la carta de las naciones unidas le pido respetuosamente señor presidente que tomen medidas para liberar a los prisioneros restantes ayúdennos por favor a acabar con la persecución religiosa en nicaragüe de los abusos de derechos humanos sistemáticos gracias seguimos con la intervención en vídeo de amnistía internacional le damos las gracias al alto comisionado por su actualización tomamos nota de las inquietudes expresadas amnistía internacional está muy consternada por el deterioro de la situación de derechos humanos en nicaragua ayer el grupo de expertos de derechos humanos en nicaragua ya declaró las numerosas violaciones y abusos cometidos por el gobierno que suponen crímenes de lesa humanidad el gobierno de Daniel Ortega recientemente despojó a más de 300 personas de su nacionalidad solo por ejercer sus derechos civiles y políticos más de 30 personas supuestamente siguen detenidas en el país por la misma razón desde la última resolución de este consejo en nicaragua más de mil organizaciones de la sociedad civil han sido canceladas y las elecciones municipales celebradas en noviembre de 2022 tuvieron lugar en un contexto de grave represión de las voces disidentes según el acnudo y de indebidas restricciones de los derechos y libertades políticas en 2022 acogimos la adopción de la resolución 49.3 de este consejo que estableció el grupo de derechos de expertos sobre nicaragua hoy pedimos a los estados miembros que prorroguen este mandato durante dos años más junto con el mandato de vigilancia del acnud la extensión de ambos la prórroga de ambos enviará un mensaje claro al gobierno nicaragüense que la comunidad internacional no se va a quedar al margen ni va a hacer la vista gorda y permitirá que estos órganos sigan adelante con su importante labor de documentación sobre lo que está ocurriendo este consejo debe responder con decisión ante esas gravísimas violaciones de derechos humanos que ocurren a manos del gobierno nicaragüense gracias la siguiente intervención es de la sala de international service for human rights sus excelencias mi nombre es Olga Valle soy integrante del observatorio ciudadano urnas abiertas y participo en nombre del colectivo 46-2 coalición de 20 organizaciones nicaragüenses internacionales de derechos humanos desde 2018 el estado de nicaragua ha implementado una política de persecución contra las personas opositoras que como ya adelantó el grupo de expertos constituyen crímenes de lesa humanidad la sociedad nicaragüense ha buscado en el proceso electoral una vía para iniciar una transición democrática con justicia y sin impunidad sin embargo los procesos electorales de 2021 y 2022 se caracterizaron como lo documentó la oficina del alto comisionado por graves violaciones a los derechos civiles y políticos impidiendo la garantía de elecciones libres justas y transparentes la instalación de este gobierno de facto ha desembocado en la erosión de la calidad de vida de las y los nicaragüenses en todas sus dimensiones con altos niveles de la violencia contra las mujeres y una corrupción generalizada que atropella y condiciona el acceso a otros derechos como salud educación y trabajo además del despojo arbitrario de nacionalidad a 317 nicaragüenses el estado a través de un proceso ilegal e irregular impuso a estas personas penas que implican la inhabilitación de por vida al ejercicio de cargos públicos y de elección popular activistas opositores y los que considera sus enemigos el estado le tiene un mensaje claro no son ciudadanos ni nicaragüenses el trabajo de monitoreo e investigación es vital para nuestra labor por eso instamos a que este consejo apruebe una extensión de ambos mandatos por dos años lo siento pero ha agotado usted su tiempo de intervención y ahora permítame presentar la intervención en video de World Organization Against Torture un mundial contra la tortura condena enérgicamente la revocación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense de 317 personas del país así como la orden de confiscar sus bienes en particular expresamos nuestra profunda preocupación por la situación de seguridad que enfrenta la actualidad del equipo del centro nicaragüense de derechos humanos CENIC y en especial la defensora Vilma Núñez quien fue declarada por el régimen de Ortega como traidora a la patria por su valiente labor de defensa de derechos humanos pese a que celebramos que 222 personas quienes se encontraban presas políticas hoy se encuentren libres nos preocupa que aún haya más de 30 personas detenidas arbitrariamente dentro de ellas el obispo Monseñor Rolando Álvarez condenamos la tortura y los tratos crueles que las personas detenidas han y siguen sufriendo en las cárceles nicaragüenses en particular denunciamos los actos de tortura física y sexual contra los hermanos Arguello Ignacio Celso Donald Andrés y Dionisio Robin Zacarías indígenas mayana defensores de sus tierras y del medio ambiente condenados injustamente por la masacre en la mina de Kihuacumbay la situación de derechos humanos en Nicaragua es inaceptable e insostenible por ello pedimos este consejo la renovación y ampliación del mandato de grupo de expertos así como la continuación de presentación de informes por esta oficina del alto comisionado muchas gracias gracias era también la última oradora que podíamos acomodar para este diálogo y de la palabra a la subsecretaria para sus comentarios de conclusión gracias señor presidente quiero dar las gracias a todos los estados miembros que han intervenido y a las organizaciones de la sociedad civil por su activa participación durante este diálogo pero también me complace el amplio apoyo en favor de la mejora de la situación de derechos humanos y de la labor de la CNUD en Nicaragua quiero empezar volviendo a aquello en lo que ya hice hincapié durante mi intervención y es la crisis sociopolítica y de derechos humanos que cumple ya su sexto año el sufrimiento y las graves violaciones de derechos humanos infligidas a Nicaragua durante este periodo llevan durando ya demasiado la situación tiene que acabar la comunidad internacional debe seguir respaldando los empeños para proteger a todos aquellos sujetos a deportación apatridia la llamada muerte civil y la confiscación arbitraria de sus propiedades simple y llanamente porque se les considera disidentes la rendición de cuentas por estas graves violaciones de derechos humanos cometidas desde abril de 2018 es esencial aislamiento de la cooperación internacional no es la solución así que instamos seguimos instando al gobierno de Nicaragua que vuelva a cooperar y a dialogar con las organizaciones de derechos humanos y mecanismos tanto regionales como internacionales tomo cumplida nota de las fuentes de información que se han usado nosotros por supuesto desde la CNUD contamos con una metodología estricta y establecida basada no solo en la imparcialidad que se ha mencionado sino también nos servimos de una metodología muy rigurosa a la hora de recopilar información no obstante aprovecho la oportunidad también para decir que invitamos al gobierno nicaragüense a que nos dé acceso a su territorio lo cual por supuesto nos permitiría una mayor implicación y participación con las fuentes también las fuentes del gobierno nicaragüense así que queda que quede constancia aquí de nuestra mano tendida para el diálogo constructivo con el gobierno de nicaragua ha habido algunos comentarios y preguntas específicas le voy a ir agrupándolos por temas por cierto les doy las gracias porque nos dan la oportunidad de responder y de seguir participando de esta conversación queremos que nicaragua vuelva a encarrilarse por la senda democrática una pregunta el alto comisionado ya cuenta con las recomendaciones que se incluyeron en el informe a este consejo y algunas de ellas se pueden usar ya como orientaciones para las autoridades nicaragüenses para que puedan embarcarse de nuevo en esta senda de vuelta hacia la democracia algunas de ellas incluyen la restauración del imperio de la ley enmendar todas las legislaciones que de manera indebida restringen el espacio cívico y que se alineen con el derecho internacional de los derechos humanos y que pongan en práctica las reformas que garanticen unas elecciones libres de conformidad con las normas internacionales y que diseñen además un plan de acción amplio hacia la rendición de cuentas es muy importante que sea inclusivo y sobre todo centrado en torno a las víctimas desde 2015 desde 2018 perdón nuestra oficina ha intentado interactuar entablar una conversación con Nicaragua y ayudarlos a cumplir con sus obligaciones de derechos humanos y tomar además medidas para superar la crisis de derechos humanos y sociopolítica que incluye también un diálogo inclusivo para que todas todos los integrantes y los colectivos de la sociedad nicaragüense puedan intervenir así mismo y esto es muy importante también para la comunidad internacional que siga muy de cerca esta conversación para nosotros es es muy preocupante y muy consternante la deportación o la exclusión ese tipo de exclusión no arroja ninguna solución el futuro de Nicaragua tiene que incluir esa apertura el respeto para el estado de derecho la tolerancia y ha de incluir a todas todos los integrantes de la sociedad para hallar una solución conjuntamente de nuevo hemos tenido preguntas acerca de cómo se regula la ley sobre ciudadanía y nacionalidad este año especialmente con el aniversario de la deudh estamos haciendo aún más hincapié en toda la gama de derechos civiles políticos económicos culturales y sociales privar a una persona arbitrariamente de su nacionalidad y además en el ejercicio de sus derechos políticos y sociales pero cualquier tipo de privación arbitraria de la nacionalidad y máxime en este caso con el riesgo de que esas personas queden apátridas ese es un riesgo que el alto comisionado ya ha calificado de inimaginable es inimaginable que ocurra desde luego en el siglo XXI el gobierno se sirve de esta privación de nacionalidad de este despojo como una muerte civil se borran los registros los registros civiles haciendo imposible identificarse y además para aquellos que se quedan en Nicaragua les imposibilita el acceso a la educación a la sanidad a los servicios sociales hemos tenido casos de gente que no ha podido comprar acceder a sus pensiones o además está la cuestión de la ejecución de las órdenes de expropiación y esta es una consecuencia de la privación de la nacionalidad pero lo que es en realidad es una decisión es una decisión deplorable inaceptable del gobierno que les priva y que va más allá de los efectos que tiene en sí la privación de nacionalidad así que le pedimos desde nuestra oficina al gobierno de Nicaragua que se replantee sus medidas que derogue todas las reformas recientemente promulgadas y que devuelva la nacionalidad a los despojados así como todos los derechos humanos de las personas desplazadas de las personas deportadas y afectadas esperamos que la comunidad internacional pueda seguir brindando un apoyo a los nicaragüenses tanto dentro como fuera del país a todos aquellos que están luchando por un cambio democrático y aquí queremos hacer hincapié en que la comunidad internacional debe seguir garantizando que Nicaragua reciba la atención prioritaria de la comunidad internacional que no caiga en el olvido es necesario seguir coordinando y fortaleciendo estos esfuerzos no sólo para que los nicaragüenses gocen de nuevo sus derechos humanos sino para que se restaure el imperio de la ley el estado de derecho en el país además tiene que ver con la cuestión de la rendición de cuentas sabéis que no se puede garantizar la rendición de cuentas cuando no hay estado de derecho y es importante seguir recopilando información y pruebas para garantizar que estén disponibles cuando se lleve a cabo la rendición de cuentas a través de los procedimientos apropiados y aquí una vez más el propio gobierno nicaragüense tiene un importante papel que desempeñar para garantizar que se goce que se puedan realizar las investigaciones de manera eficaz y temprana cuando se convoquen o organicen debemos exhortar a Nicaragua que tome medidas urgentes para demostrar su compromiso con los derechos humanos con la democracia con el estado de derecho y es ahí donde los estados han de mantener el apoyo también a la protección y las medidas las medidas humanitarias incluidas aquellas personas obligadas a abandonar su país y ello incluiría también todas las medidas posibles para facilitar la reunificación familiar las organizaciones de la sociedad civil canceladas deben seguir recibiendo apoyos como ya se ha dicho en varias ocasiones muchas de ellas siguen operando desde el exilio por lo tanto nuestra labor tiene que seguir adelante y adaptarse a los nuevos entornos de manera sostenible las organizaciones multilaterales pero también las regionales tienen un papel crucial que desempeñar para respaldar todas las medidas relativas al planteamiento de los derechos humanos de todas las medidas aprobadas y reinstaurar ese diálogo inclusivo al que han hecho alusión muchos de ustedes en Nicaragua y obviamente este consejo tiene un papel crucial que desempeñar dentro del mandato y para conseguir una rendición de cuentas en materia de derechos humanos en cuanto a los refugiados se ha hecho una pregunta por la que pasé de puntillas en mi intervención pero quiero indicar que el número de nicaragüenses que han tenido que abandonar su país sigue incrementándose en estas circunstancias está llegando a unas cotas sin precedentes porque empeora la situación de derechos humanos obviamente es esencial también para el resto de los países que presten atención a su situación también para el acceso a las solicitudes y procedimientos de asilo para tener la oportunidad de gozar del estatus de refugiado como ya saben la evaluación ha de hacerse de manera individual y además han de tener el derecho de apelación de la decisión pero tampoco pueden perder de vista la situación que encaran después de haber completado este proceso a menudo se encargan a menudo sufren una arduas condiciones de vida porque han de abandonar su país se ven despojados de sus activos y de sus medios de subsistencia y no están preparados para enfrentar nuevas situaciones nos da la impresión por lo que nos han indicado que en algunos países no se está respetando plenamente el derecho a la solicitud de asilo por ello me permito un recordatorio y es que las medidas que se tomen tienen que ser compatibles con el derecho internacional como ya les dije así que esperamos que la legislación tanto la legislación en sí se evalúe a la lupa de lo que acabo de decir pero también cómo se pone en práctica y ello también lleva a que la protección y asistencia sea concorde con los derechos sociales y políticos para todos aquellos nicaragüenses obligados a abandonar su país y especialmente de cara a aquellos países que encaran la responsabilidad de acoger a esos nicaragüenses y en último lugar incido en algunos de los comentarios que han hecho ustedes sobre las MCUs y o sanciones y en este sentido he de indicarles y remitirles a las declaraciones que en numerosas ocasiones ha hecho nuestra oficina y la del alto comisionado nosotros analizamos las sanciones desde la perspectiva de los derechos humanos por lo tanto es necesario ver si tienen realmente una repercusión en el goce de los derechos humanos de la persona afectada y de la población del país y ello específicamente para aquellos sectores más expuestos y aquellos colectivos sociales que viven en situaciones de vulnerabilidad pero también comprendemos que las sanciones contra instituciones y personas concretas en Nicaragua vinculados con el gobierno que han emitido varios estados y también la Unión Europea por presunta responsabilidad en la comisión de graves situaciones de derechos humanos y actos de corrupción no incluyen sanciones económicas amplias o sectoriales contra el estado o el pueblo de Nicaragua ni tampoco embargos comerciales que afecten el desarrollo económico de Nicaragua de manera que no recibimos hasta la fecha información alguna de las autoridades de Nicaragua o de cualquier otra parte interesada que nos permitan evaluar su posible impacto negativo en los derechos de las personas invito por lo tanto a las autoridades al gobierno de Nicaragua que comparta con la OHCHR toda la información relevante incluyendo sobre el tema de las sanciones para que podamos así nosotros analizar la situación si procede y por último reiterar que la OHCHR seguirá muy de cerca la situación y quedamos a la espera de las decisiones que vaya a tomar este consejo en materia de mandatos o cualquier tema con exo pero nosotros seguiremos vinculados reiteramos esa oferta que le hemos extendido a Nicaragua de llevar a cabo un diálogo constructivo a vida cuenta de lo ingentes que son los retos todo ello junto con la oferta que hicimos de asistencia técnica cuando esto pueda ser útil para mejorar la situación y poner así fin al sufrimiento de los nicaragüenses gracias gracias el presidente gracias señora secretaria general adjunta y muchísimas gracias por haber estado con nosotros para este diálogo hemos llegado al final de la sesión matutina y seguiremos esta tarde a las 3 de la tarde con el diálogo interactivo con el informe del alto comisionado sobre la situación en Sudán y luego seguiremos con el informe del alto comisionado sobre los territorios palestinos ocupados se contará además con la presencia del experto designado para la situación de los derechos humanos en Sudán esta tarde muchísimas gracias por su tiempo participación y contribuciones que pasen buena tarde buen apetit dice el presidente y por la presente declaro concluida esta decimoprimera reunión del quincuagésimo segundo periodo de sesiones del consejo gracias muchas gracias un tan Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video